Hola jóvenes, bueno, tratando de poder cumplir con ustedes, vamos a ver este semestre lo que son las reglas de Simpson. Las reglas de Simpson son tres, ¿verdad? y se utilizan para calcular áreas y volúmenes de figuras irregulares. Simpson lo que trató de hacer fue minimizar en estas tres simples reglas todas lo que las integrales como tal se tendrían que usar en un inicio para esto. Vamos a empezar entonces con la primera regla de Simpson. Se utiliza solamente cuando el número de ordenadas o semiordenadas es impar, ¿verdad? ¿Qué son ordenadas y qué son semiordenadas? Bueno, sencillo, si agarramos un buque y lo dibujamos, ¿verdad? Las ordenadas son las que van de un costado al otro costado, es decir, de vabor a estribor. Y las semiordenadas serían simplemente la mitad. De la línea de crujía a cualquiera de las bandas, ¿sí? Para la primera regla vamos a tener una secuencia numérica que es la siguiente. 1, 4, 1. Que sería lo más básico de la primera regla de Simpson. Como les dije, solamente puede utilizarse para esto, el número de ordenadas impares. Bien, 3 es un número impar, 5 es un número impar. Y ustedes conocen todos los números impares que puedan existir. Así que vamos a partir desde aquí. El siguiente sería el número 5. Tendríamos 1, 4, 2, 4, 1. Noten algo importante. Se inicia con 1, se termina con 1. Pero antes de este 1, siempre tiene que haber un 4. Así que 1, 4, 2, 4, 1. ¿De dónde sale esto, jóvenes? De aquí. Prestan un momento. Esto sale de aquí. Si dividimos este buque en tres ordenadas, ¿verdad? La primera ordenada sería 1, la segunda sería 4 y la tercera sería 1. Para este buque. Para un buque de cinco ordenadas, como lo tenemos acá. Entonces, todo va a cambiar y vamos a tener la siguiente secuencia numérica. Que es la que tenemos acá. 1, 4, 1. Donde termine el 1, tiene que empezar el siguiente. 1, 4, 1. Si hacemos esa sumatoria, tenemos 1, 4, 1, más 1, 2, 4, 1. Y así sucesivamente hasta el número impar que ustedes quieran. Y tenemos entonces esto que está aquí. Bueno, jóvenes. Continuando con la regla de Simpson. Ahora vamos a ver que la fórmula dice que el área del plano de agua entre 2 cuando es semiordenada. O el área del plano de agua cuando es ordenada. Va a ser igual para la primera regla. H entre 3 multiplicado por A más 4B más C. Esta fórmula que está aquí fue la que anteriormente vimos. La secuencia numérica 1, 4, 1. La A sería el 1. La B multiplicada por 4. Y la C sería 1. Ahora bien, se preguntan ustedes. H. ¿De dónde sale H? Bueno, H son los espacios entreordenadas. Por ejemplo, si me prestan atención aquí, esta sería la ordenada 1. Aquí, H sería el espacio este que está aquí. Y H lo vamos a calcular de dos formas. Si ven aquí la fórmula, dice que H es igual a L o D. ¿Por qué L o D? Bueno, esta L no es más que nada la eslora, ¿verdad? Que nosotros conocemos, L mayúscula, ¿verdad? O D que vendría siendo calado. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos la otra? Usamos L cuando se nos dan distancias y se nos pide calcular el área del plano de agua. Cuando usamos D, cuando nos dan las áreas y se nos pide calcular el volumen de agua desplazada, en este caso. Y eso va a ser dividido entre el número de ordenadas o semiordenadas menos 1, ¿verdad? Para poder entonces calcular H. Teniendo eso, entonces podemos decir que el área del plano de agua va a ser igual a H dividido entre 3 y multiplicado por la secuencia numérica impar utilizada para la primera regla.